Jesús, mi Cristo yo te amo, mi Cristo yo te amo No hay nadie con Dios Mejor que yo soy Porque he perdido demasiado barco Y demasiado perdido en el corazón de Dios Si a ti no te hubiera nada Si no hubiera conocido A un Dios que te ama Si, mi Cristo yo te amo Si, mi Cristo yo te amo No hay nadie con Dios Si, mi Cristo yo te amo 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 Y acérdame como ofrenda de amor Como en sangre de esa Si, mi Cristo yo te amo 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 es tu palabra es la que entereza los dormidos de nuestros pies es tu palabra es la que entereza la que fortalece lo entero de nuestra rodilla es tu palabra bendito Dios la que nos guía nos guía en el camino nos muestra el camino verdadero para que se cumpla tu palabra y de que los dormidos de nuestros pies se han merecido Padre eres tu mi Dios eres tu papá trata con nuestros vidos Padre trata con nuestros vidos pon en nuestros vidos un corazón Padre mío un corazón nuevo Padre un corazón nuevo un corazón nuevo muchos han venido de más lejos que nosotros muchos han invertido tiempo y dinero no merecen que se lleve una presencia necesitan que todo se lo agradezco que se lleve el Señor de menos que se lleve un corazón